La violencia política en contra de la gobernadora Marcos. Le agradezco mucho a la diputada Fera Laura Contreras por haber hecho esta denuncia. Esto habla de la sororidad entre mujeres y de cómo las mujeres caminamos juntos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Tengo entendido que el Partido Nacional será como partido. Y es un llamado al delegado para que se conozca por respeto a la ciudad. Mira, el delegado es libre de comportarse como quiera, ahora sí que él sabrá. Ya está grande para decidir.